¡Hola, hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, Cuentos y Juguetes de Adi. Hoy les traigo un nuevo video de Ladybug. Espero lo disfruten. Si es así, no olviden darle like. Así me ayuda muchísimo para seguir haciendo videos de Ladybug y muchos más temas. Además, recuerda que puedes compartirlo con quien quieras. Ahora los dejo con el video. Ah, no se vayan porque al final viene la sección de saludos. Por el día, soy Marinette. Una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe. Es mi secreto. Soy Ladybug, mira tu luz. Nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy. Dota y o mal ahí estaré. Soy Ladybug. Prodigiosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adi! Hoy presentamos mejores momentos de Adrián y Marinette. ¡Número 5! Gracias por todo. Me encantó. Esta noche creo que va a ser la mejor noche de mi vida. Sí. A mí también me gustó mucho. Bueno, creo que debo entrar. Nos vemos en la escuela. Espera, Marinette. ¿Sí? Yo quería decirte... Bueno, ¿te gustaría salir conmigo en otra ocasión? ¿Tal vez a cenar? ¿A cenar? ¿Contigo? ¡Sí! ¡Me encantaría! O sea, sí, cuando quieras. ¡Genial! Entonces, luego te llamo. Ya tengo tu número. ¡Sí! ¡Bye! ¡Número 4! ¡No! ¿Dónde habré dejado ese libro? ¡Ay, qué regada soy! ¡Ay! ¡Ay! Disculpa, Adrián. Es que no venía viendo por dónde caminaba. No te preocupes, Marinette. Por cierto... Estás preciosa. Creo que tenemos una cita pendiente. ¡Bye! ¡Número 3! La chica con la que quiero estar siempre será su. ¡No! ¡Espera! ¡Yo no! Es que... Yo estoy enamorada de alguien más. ¿Cómo? Sí, disculpa. Es un chico de mi escuela. Se llama Edrian y es perfecto para mí. ¡Lo amo! ¡Y estamos saliendo! O al menos eso creo. ¡Guau! Así que Edrian, ¿no? Ok, ok, entiendo. Bueno, creo que debo irme. Pero antes... Recuerda que este gato te ama. ¡Ah! ¡No me he perdido! ¡Oh! ¡Oh, Edrian! ¡No sé! ¡Yo! ¡Shh! Solo escucha tu corazón y sabrás si estoy mintiendo o no. Mi corazón me dice que eres el chico más lindo y romántico que he conocido. Y también me está diciendo... No, me está gritando que haga esto. ¡Ups! ¡Número uno! Por ejemplo, pudiera decirte que la belleza de tus ojos opacan al brillo de la luna O que tu sonrisa alegra y hace palpitar más fuerte a mi corazón Oh, Adrian, tú como siempre tan romántico, pero sigue, por favor, sigue También pudiera decirte que sin tu existencia, mis días no tendrían color Adrian, por favor, ahora no sigas, podría cometer una locura Pero, en realidad, todo lo que tengo que decir es... ¿Sí? Marinette Dupont, ¿te gustaría ser mi novia? Oh, Adrian, por supuesto, esta es la noche más feliz de mi vida Y aún no se termina Bueno, ahora quiero mandarle muchos, muchos, muchos millones de besitos A Milet Betanzos, a Esperanza, también a Morao, a Victoria María Un abrazo fuerte para Mariana González, otro para Brice Nupal, también para Lina Mariel A Camila Meninas le mando un fuerte beso A Miraculous Ladybug un gran abrazo, también para Miguel Youtubero y para Jairo and Friendship Y también le mando un gran beso a Volpina1 A todos les mando miles de besos Y no se preocupen si en algún video no los saludo En el próximo será Yo siempre estoy al tanto de sus saludos y se los voy a dar Tengan paciencia ¡Un besito! Bye, bye, nos vemos en el próximo video